Real Madrid, Chelsea y PSG versus Manchester City es lo que tendremos hoy en Factor Deportivo Live Buenas noches a todos, nuevamente en Factor Deportivo Live el día de hoy me acompaña Luis Carlos Bale y también el profesor Brian Guevara señores, buenas noches, saludos Bueno, muy buenas noches compañeros y lo importante es que hay un plato fuerte para esta semana se pone en actividad el torneo más importante de clubes a nivel mundial Muy buenas noches Luis Carlos, buenas noches Samuel y a todos los que nos ven a través de Factor Deportivo Live aquí estamos para comentar lo que serán las semifinales de la UEFA Champions League Bueno, vamos a hablar rápidamente de la primera llave que parecía que se iba a jugar, que no luego de todo el enredo, todo el revoluque se dio de la Superliga al final no terminó nada, pero estaremos hablando al final aquí en Factor Deportivo Live pero vamos a hablar primero del banquete Real Madrid, Chelsea un Real Madrid que viene de empatar sus últimos partidos de liga y dejó escapar puntos importantes en esta competición y también del Chelsea que viene de ganar por ahí apareció un último Werner que no anda muy bien en goles pero le pudo dar la victoria a los Blues así que inicio con Bailey Bailey, este equipo de Real Madrid tiene dos partidos importantes claro, en liga pero ahora hay que ver cómo se puede reivindicar en su máxima competición al final es el máximo ganador de este torneo bueno, para mí esta llave es quizás la de mayor paridad por los momentos que viven ambos equipos uno, el caso de Real Madrid que está titubeando entre sus bajas entre los jugadores que están poco a poco tratando de buscar ritmo y creo que de alguna forma a pesar de que este equipo está acostumbrado a estar en estas etapas de semifinales y finales en los que competen a la Champions League creo que está muy balanceado con el cuadro del Chelsea en base a que tiene un fútbol práctico pero hoy día lo que está viviendo el cuadro del Real Madrid principalmente tiene que ver con su actualidad de cara a pensar es en la Champions creo que no está pensando a pesar de que está peleando por la Liga creo que no tiene 100% el tema de la Liga presente porque sabe que de alguna forma el accionar que pueda tener en los diferentes partidos que se ha complicado de ellos mismos han tenido posibilidades pero al final cuidado veremos otro Real Madrid en lo que viene en semana Profesor Bryan se concentra totalmente el equipo de Real Madrid en la Champions League o sea, teniendo en cuenta de que está prácticamente por ahí se puede decir estaría en una temporada que no ganaría nada absolutamente si llega a decir adiós a la Champions es la competición en la que se debe concentrar al máximo el equipo de Real Madrid ¿Ten duda alguna ha sido una temporada llena de accidentes sobre todo ligueros en cualquier liga normal un equipo dominante hubiese ya marcado la diferencia en una liga ha tenido muchos tropiezos el Atlético de Madrid que no es común en un líder y al final eso permite que el Real Madrid aún siga teniendo esa vida extra en Liga Española pero es una vida fantasmal dependiendo de los rivales y lo accidentado que pueda ser el camino al final terminará manteniendo esa misma diferencia y no saldrá campeón jugar una Champions League tres partidos sabemos el romance que tiene el conjunto blanco con esta competición puede salir a ganarla una motivación extra como tú bien tocabas al inicio el tema de la Superliga por ahí Seferi Florentino Pérez citarse en una final verse cara a cara sería muy interesante lo que será para el Real Madrid si llega a jugar esta final y sin duda alguna es el torneo principal de Real Madrid y si ya estás en semifinales ¿por qué no ganarlo? ahora hablando seguimos hablando del equipo de Real Madrid y Bailey este equipo hay que ver los factores ¿dónde? ¿qué va a ser? porque ya te enfrentaste a un Getafe y a un Betis y no pudiste sacar el resultado en dos partidos pero Betis y Getafe no son el Chelsea ¿qué va a pasar aquí? ¿cuáles pueden ser las armas que puede utilizar el equipo de Zidane? mira por lo menos creo que el tema defensivo ha venido siendo un factor importante para el cuadro del Real Madrid teniendo que Courtois ha estado a la altura de estos partidos por allí cuando estuvo Nacho y Militao lo cumplieron a capacidad la ausencia de Varane y de Sergio Ramos pero poco a poco comienzan a integrarse figuras dentro de lo que es el balance del cuadro del Real Madrid allí creo que su factor principal va a ser el entrenamiento táctico de manera defensiva teniendo en cuenta que Casemiro anda por buen momento teniendo en cuenta también posibilidades siempre de encontrar a un hombre que normalmente en este tipo de partidos juega muy bien que es Carvajal y ojalá pueda llegar a ritmo para esos partidos por ahí se está utilizando mucho a Marcelo también y creo que esta experiencia en el aparato defensivo va a ser vital para enfrentar a un muy ordenado cuadro del Chelsea pero Sol Bryan este equipo ahora hablar del equipo de Inglaterra el equipo del Chelsea un equipo que está en una final de fake up luego de eliminar a Manchester City y llega a unas semifinales luego de muchos años y llega nuevamente a estas instancias ¿cómo llega este equipo inspirado por Thomas Tuchel que al final se podría decir un equipo que le cambió la cara a comparación del que tenía Frank Lamparo siempre se ha infravalorado el trabajo de Thomas Tuchel desde que tomó las riendas el Dortmund por allá en reemplazo de Klopp luego con el PSG logra por fin pisar una final de UEFA Champions League por ahí se habla de que tenía un equipo poderoso que debía lograrlo y demás ahora llega un Chelsea que necesitaba la mano de un entrenador y es lo que ha hecho Thomas Tuchel con este equipo ha fortalecido su punto débil el sector defensivo pocos goles recibe el Chelsea en estos partidos desde que llegó Tuchel y por ahí también ha logrado sacar esa genialidad de algunos jugadores esa individualidad del campo Sijet por ahí eliminando al City Werner dándole el triunfo sobre la hora los goles de Moon un equipo que ha logrado ordenar bastante bien un equipo que ha logrado quitar figuras que eran inamovibles con Frankie Lampard como el caso de Angolo Kanté y colocar jugadores como Jorginho Kovacic que ha dado otra dinámica al mediocampo del Chelsea por ahí también como te comentaba ha hecho que Diego Silva tome el liderato defensivo y también ha convertido a jugadores como Rudiger el líder defensivo que no tiene nada que envidiar en la defensa del Real Madrid un conjunto que es muy rápido y por esa situación es donde puede pasar problemas el Real Madrid un conjunto que es muy rápido y que tiene una profundidad de banquillo que el Real Madrid por los temas que mencionaba Luis Carlos ha tenido bajas importantes y por ahí esa dinámica esa velocidad esa explosividad que tenga el Chelsea quizás no la pueda soportar físicamente un Real Madrid bastante agotado por ahí Bailey algo que podría ser para las estadísticas hay que ver cómo se ve el partido pero un equipo del Chelsea que realmente no es por lo menos una planadora referente en goles o sea partidos que gana y ha ganado mucho por ahí con los justos solamente y el equipo del Madrid por ahí fue contra el Cádiz marcando tres goles por ahí hablando de esto realmente estos dos equipos no están pasando por un momento vamos a decir abundante de goles y tampoco reciben mucho así que al final un partido que se puede declinar y se puede favorecer a cualquiera de los dos por un error sí mencionaba mencionaba hace un momento el ordenamiento que tiene este cuadro del Chelsea pero también hay que hablar lo que mencionaba Brian con referencia a la profundidad dentro de esto también una gran rotación desde que llega Thomas Tuchel a lo que es este cuadro así que por allí pueden ser claves no es un equipo que de alguna forma se mantiene un control dominio de la pelota todo el partido pero sí explosividad en los tres en el último cuarto de cancha específicamente y allí hay que mencionar también a dos jugadores Mount por una parte y también Christian Pulisic que son muy similares en su juego pero explosividad total cuando tienen oportunidades Brian ya quizá hablar de Timo Werner será algo un plus algo bueno para el alemán haber marcado y bueno imagínate marcarle el Madrid quizás en las semifinales o ser protagonista en esta llave sería algo positivo para el alemán que no ha tenido una temporada nada buena en el equipo del Chelsea Timo Werner haciendo honor a su nombre ha sido un verdadero Timo esta temporada para el conjunto del Chelsea gran cantidad de dinero que se pagó por él y para mí no ha respondido ni ha cumplido con las cuotas goleador ese trabajo que hacía en el AXI por ahí recordemos que en el AXI él no era un delantero referente un delantero centro por ahí jugaba en algunas ocasiones Paulsen o Patrick Schitt él solía venir de banda hacia adentro en el Chelsea cuando llegó por ahí se tomó la figura de colocarlo como nueve después se retrasó a colocarlo en banda pero al final no se le encontraba esa posición exacta y él mismo todavía no se encontraba en la Premier claro ha marcado goles importantes esta temporada y sin duda alguna si quiere tener su momento de fama si quiere empezar a pagar eso que se gastó el Chelsea poder tiene la oportunidad de hacerlo en una semifinal de Champions contra un conjunto como el Real Madrid vamos a ver cómo se comporta Werner en una semifinal de Champions al final parece que por ahí yo apostaría más que por Werner por la figura de Giroud como un hombre importante en el conjunto del Chelsea en ataque bueno vamos a ver qué pasa para este partido entre Chelsea y Real Madrid así que vamos a hacer el primer corte comercial y de vuelta estaremos hablando de la otra llave PSG versus Manchester City duelo de mucho dinero se puede decir así que pausa vemos en Factor Deportivo Live Tus lunes inician a otro nivel el mejor análisis deportivo lo tenemos aquí Samuel Brian y Dimas están listos para traerte el mejor análisis en Factor Deportivo Live lunes 8 de la noche y recuerda el mejor contenido aquí llegó a Changuinola la tienda virtual número 1 en accesorios ropas para damas y caballeros Minali con pedidos y entrega inmediata haz tus pedidos en Instagram arroba minali.pa cuando decimos que tenemos el mejor contenido aquí lo decimos en serio por eso este 2021 nos reinventamos contigo para que disfrutes de nuestro contenido aquí la cuenta principal diseñada para ti porque el mejor contenido digital en Chiriquí se produce en Chequea a la Media gracias por convertirnos en la plataforma digital número 1 de Chiriquí somos Chequea a la Media Panamá el mejor contenido aquí estamos de regreso en Factor Deportivo Live ahora sí hablar del duelo se podría decir el duelo de dinero el duelo de la verdadera cantidad de dólares Manchester City PSG vamos a tener nuevamente ya por obligación en la final de la UEFA Champions League un equipo que no ha sido campeón así que por ahí el morbo entre PSG y Manchester City Bailey este duelo al final Pochettino Guardiola obviamente llegan con las expectativas de poder estar en una final ya los dos saben lo que es estar en una final pero el argentino no sabe todavía lo que es ganar y Guardiola que quiere estar nuevamente en otra final no sabe lo que es llegar a una final y ganarla desde aquel entonces con el FC Barcelona así que Bailey por ahí la pregunta directa quien está más presionado de llegar a la final hablando de técnicos Pochettino o Guardiola creo que en tal caso presión no es la palabra pero sí compromiso con ellos mismos con lo que es su accionar dentro de lo que es el fútbol el caso de Guardiola tiene cualquier cantidad de títulos casualmente el día de ayer lo graba lo que era un título más a nivel interno y creo que está rondando los 25 títulos dentro de lo que es el fútbol internacional por otra parte Pochettino se habla de que es un técnico de estos futuristas y que tiene un plantel de lujo lo que han invertido ambos equipos yo creo que verdaderamente favorecería a cualquiera de los dos que ganara pasara por lo menos a la final por ahí Brian un técnico que acaba de conseguir otro título más en Inglaterra un título doméstico se puede decir contra el equipo del Tottenham el equipo de Manchester City hablar está prácticamente buscando su anhelada final y están en el momento indicado para llegar a conseguir si me haces esta pregunta hace unas dos o tres semanas atrás sin duda alguna te respondería que el Manchester City llegaría pisaría por primera vez ansiada final de UEFA Champions League Pedro Guardiola regresaría a una final de UEFA Champions League pero la dinámica que ha ido pasando es la que le pasa a cualquier club el peso del calendario las piernas se agotan ya no vemos a ese Gundogan explosivo marcando goles vemos a De Bruyne con problemas físicos el Kun Agüero ya casi no juega Gabriel Jesús casi no aporta en goles hemos visto un City que va y llegan para mí en el peor momento de la temporada para ellos a enfrentarse a un PSG así que un equipo del City que tendrá que tirar del corazón si quiere volver a pisar esas semifinales ya lo vimos con el Borussia Dortmund la cantidad de problemas que por ahí tuvieron y al final tuvieron unos 30 40 minutos fuera de las semifinales de Champions lograron remontar con un poco de fortuna también entonces se va a enfrentar a un PSG que tiene un Mbappé que hay que ver si llega para este partido de ida tiene a Neymar tienen a Di María tienen a Icardi bastante mire vamos a ver si Rubén Neves termina demostrando por qué es a mi opinión el mejor central de la temporada en Europa pasamos ahora donde los franceses de este equipo del PSG que está bueno sigue en la lucha por ahí en la Ligue 1 quizás ha tenido muchos bajones por ahí el Monaco que le ganó los dos partidos en la temporada en la Liga también hablar de este equipo ahora qué va a pasar en la Champions porque realmente es un equipo el Manchester City ya tiene prácticamente la Liga en su en su bolsillo del empate del Manchester United en el fin de semana pero este equipo del PSG sin duda alguna tiene que estar en la final bueno tiene que estar en la final por el compromiso de alguna forma de ser el pasado subcampeón y que ha mantenido un performance en este torneo interesante por allí qué momento recuerda haber visto en problemas al PSG en esta temporada en lo que es la Champions League así que yo por allí pienso que ellos están motivados por esta situación hay que tener otro punto por parte de este cuadro el caso de Mbappé salió algo tocado el día creo que fue el día sábado el día de ayer que tuvo partido y se encendieron las alarmas de una vez lo importante es que se habla de que estará para el compromiso y sabemos la capacidad que tiene este jugador el momento que está viviendo ya más de 20 25 goles tiene a su haber y es junto con Neymar los que llevan la llave en esta jornada para el cuadro francés de alguna forma estos señores están mentalizados en llegar a la final Brian por ahí el equipo de PSG que obviamente se clasificó la final pasada pero también hablar que a partir del tema de cuartos de finales solamente fue a partido único ahora es una llave ida y vuelta es el momento que Neymar pueda estallar demostrar no solamente no hablando del tema de poder generar jugadas ataque y todo porque lo hizo contra la llave lo demostró en cuartos de finales ahora hablar del tema de los goles es el momento para que el brasileño pueda despertar ese hambre de gol hace rato que Neymar no marca goles en partidos consecutivos de hecho no recuerdo ahorita mismo cuando fue la última vez que Neymar marcó un gol en un partido oficial ni en Liga Francesa ni en UEFA Champions League sin duda alguna Neymar fue el arma ejecutora que acabó con el Bayern Múnich a pesar de que no marcó y al final es a la labor de Neymar Junior Neymar Junior lo hemos catalogado por esos goles principalmente por el estilo que tenía sobre todo en el FC Barcelona pero ahora en el PSG ha tomado ese rol de 10 un rol de creador de más asistencia menos protagonismo en la foto pero más trabajo dentro del equipo así que al final si Neymar no termina marcando un solo gol en la eliminatoria pero termina dando dos o tres asistencias como hizo contra el Bayern Múnich eso es suficiente y es lo que necesita Mauricio Pochettino dentro del partido para marcar los goles él debería tener jugadores como Mois King como Mauri Cardi y el mismo Kylian Mbappé que al final es el que está terminando de marcar los goles así que para mí no es ningún inconveniente que Neymar no termine marcando o que si se lo vamos a ver figurar en este partido creo que nuevamente lo vamos a ver un poco apagado respecto de marcar un gol está tomando ese rol de 10 por ahí con Tuchel jugaba en ese 4-2-2 él jugaba en esa segunda línea viniendo desde atrás no participaba tanto en goles ahora con con Tomás Tuchel lo tiene en una posición prácticamente muchas libertades así que al final no es tan importante si la figura de Neymar marca o no pero creo que sí va a ser importante lo que haga como en la mano que mueve los hilos de este PSG bueno vamos a ver qué va a pasar en el duelo de dólares se podría decir así una actividad de millones de dólares invertidos tanto en Manchester City como en el equipo del PSG así que vamos a hacer la segunda y última pausa del día de hoy de corte comercial para poder entonces hablar de pronóstico y también por ahí una otra cosita donde al final la Superliga al parecer quedó en fracaso así que pausamos y volvemos en Factor Deportivo Live Noticias y Más Viernes 7pm en vivo por Youtube Ya estamos de regreso nueva temporada 2021 con más invitados y más historias que nunca todo en 30 minutos el show de Dennis White tercera temporada domingos por BTV Panamá y de la mano de LeBron James Anthony Davis y el espíritu de Kobe Bryant Just Later vuelven a ser campeones de la NBA nacional e internacional Suelta Juan dirí que campeón llegó la 15 al Valle de la Luna para que estés informado del máximo con los mejores en materia deportiva Deje de balón José Fagardo ¡Mira el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! Somos la nueva cara del deporte Somos Factor Deportivo Estamos de vuelta en Factor Deportivo Live Ahora sí vamos a dar los pronósticos a hablar un poquito de la Superliga me voy directamente con Luis Carlos Bailey Bailey por ahí los pronósticos Real Madrid Chelsea ¿Quién va a tomar quizás por ahí la delantera en esta llave? Para mí el Real Madrid tiene que salir por delante pero por la mínima en este partido yo pienso que en casa tiene que tratar de buscar esa ventaja un equipo práctico que se cierra muy bien en el caso de Chelsea y no cederle en algún momento iniciativa así que creo que Zinedine Zidane tiene que ir por la victoria y la puede conseguir en casa Profesor para usted también ¿Quién cree que va a tomar la delantera y quién puede ser quizás protagonista en este partido? En mi final nadie quiere perder dos equipos que no son máquinas goleadoras al final yo apuesto por un resultado de empate de hecho por ahí el Chelsea con el Atlético de Madrid aquel partido de ida de visita buscó el empate al final se encontró ese golazo de Giroud pero creo que el Chelsea va a salir a empatar y el Madrid un poco conservador mientras recupera piezas también pactaría tablas Bueno vamos a ver qué va a pasar por ahí 0-0 pero 0-0 con goles un 0-0 Bueno sería una llave abierta para la vuelta Bailey ahora PSG Manchester City aquí sí podríamos hablar de goles aunque el Manchester City quizás termine ganando la final 1-0 pero un equipo que ha marcado goles contra por ahí el Dolmulek algo complicado tampoco la llave se definió por ahí luego del golazo de Foden quien va a tomar esta delantera para mí debe ser un partido que aparezcan los proponentes en ataque quizás el City tiene más que resguardar dentro de lo que es una ofensiva del cuadro del PSG así que yo le pongo una diferencia de dos goles ya sea un 3-1 un 2-0 pero por allí aventaja del cuadro para decir Brian ahora también lo mismo PSG Manchester City pero ¿quiénes? ¿se puede atrever? ¿quién puede marcar goles? ¿o puede ser que Mappé siga demostrando? ya que lo hizo contra el FC Barcelona también por ahí contra un partido una eliminatoria que el que pega va a ser un jugador de pegadores y el que pega más fuerte al final se va a quedar con ella y creo que para el partido de ahí el que va a pegar más fuerte va a ser el PSG y al final termina ganando con un 2-1 me voy yo un marcador 2-1 por ahí apúntese que Di María va a ser la figura marcando uno de esos goles o asistiendo a ambos bueno Di María que por ahí dio asistencia a Rabona con Icardi así que por ahí combinación entre argentinos una jugada ya clásica y conocida del Fideo Bailey ahora hablar por ahí un poquito de lo que fue la Superliga esto al final oye demoró más en lo que se planificó en lo que se creó en lo que demoró dicho proyecto bueno si te pones a ver aquí hay 3 de los equipos que estaban proponentes para el torneo y un posible el caso del PSG pienso de alguna forma que tienen que teniendo en cuenta esta semifinal tienen que mostrar lo que estaban pretendiendo para lo que era ese torneo o sea ya sea el Real Madrid ya sea el Chelsea o ya sea el Manchester City tienen que protagonizar y ser directamente colaterales con lo que hablaban de la Superliga que era uno de los equipos élite de los equipos fuertes aunque se tenía en mente que el PSG podía ser de estos invitados en la lista de los 15 pero importante porque se dejó todo atrás lo que sí para mí debe ser momento preciso para que la UEFA la misma FIFA y los clubes llamados los 12 también puedan sentarse y buscar arreglos para la UEFA Champions League que puedan dar a un tono diferente ¿por qué no hacer un grupo élite que clasifiques ganando y no solo por tu historia? por allí puede ser la cuestión o regresar en algún momento señores a lo que era la Copa de Campeones Brian algo que al final por ahí hubieron amenazas y por ahí se habla que si los equipos que restan por ahí si no me equivoco Barcelona Real Madrid y Juventus por ahí se me habló del Milan si no llegan a dar una decisión directa de que ya no fueron parte de esto podría tener consecuencias para la próxima temporada esto se trata de dinero Samuel y como de dinero al final solo son medidas de rofeo y de presión para que se acabe el formato al final no terminarán ocurridos ningún tipo de sanciones al final sabemos la cantidad de dinero que te mueve un club como el Real Madrid ante una competición de la Champions aunque sea que vaya a perder esa competición mucha gente paga solo por verlos perder hasta ese nivel tiene un club como el Real Madrid o la Juventus de Turín con la figura de Cristiano Ronaldo o el FC Barcelona así que al final van a ser una eliminación perdón van a ser simples palabras de alguna eliminación de alguna competición se va a quedar en eso en palabras para que al final termine de declinar esta idea que como bien apuntaba Bailey tienen que sentarse a negociar porque si la Superliga tenía cosas demasiado negativas pero es que la UEFA tampoco invita a tener cosas demasiado positivas dentro del fútbol europeo hay muchas pero muchas cosas por mejorar así que al final sentarse a negociar estos clubes fundadores que son al final los clubes más poderosos de Europa con la UEFA y al terminar generando un torneo que los beneficia a todos una más antes del tema de cierre creo que también tiene que ver mucho con los aficionados y los socios de los clubes y por allí creo que es donde algunos equipos todavía mantienen esa fortaleza en el caso de Real Madrid y de Barcelona que aunque tiene posiciones encontradas entre jugadores socios y demás pero lo importante es que la gente que se está manifestando o se ha manifestado por otra parte a tener en cuenta que los otros equipos la mayoría tienen dueños y es otra situación totalmente diferente por ahí hablando sobre el tema de los equipos que han salido quizás perjudicados profesor Brian le quiero hacer una pregunta ya que lo veo por ahí con el suerte del equipo que por ahí se ha dicho que ha sido el más afectado casualmente el Manchester United se ha mencionado que ha quedado en venta rondeando casi los 5 mil millones esto realmente la Superliga iba a ser algo positivo para estos equipos que están pasando un momento catastrófico se puede decir económicamente el Manchester United sin duda alguna uno de los clubes que más dinero mueve en el mundo de hecho hace un par de años era el número uno pero es un conjunto que está mal administrado para nadie es desconocimiento que los dueños del Manchester United conocen de fútbol de lo que yo sé de mecánica entonces al final no terminan por saber administrar bien un club de fútbol y lo terminaron llevando a la ruina compraron el club como hipotecando el mismo club para pagar esa deuda así que al final esté en venta es algo complicado para el Manchester United que necesitaba sin duda alguna la Superliga para mantenerse a flote al final por ser el Manchester United por su historia encontrará alguien que termine comprándolo esperemos que no sea un estado de allá de Oriente Medio porque al final esto deteriora un poco la dinámica del fútbol actual bueno ya para terminar la última pregunta rapidito Bailey ¿crees que bueno luego de todo esto pero ¿crees que más adelante se podría dar la Superliga? un formato similar yo por eso apunto a que los campeones de los países más importantes estén directamente en un torneo un poco más reducido y que de alguna forma también genere ese tipo de ingresos porque eso de tener a los equipos solo por historia para mí no funciona bueno por ahí vamos a ver qué va a pasar si será o no más adelante lo cierto es que la idea de Florentino y algunos otros presidentes y equipos quedó prácticamente en el olvido de momento así que nos despedimos gracias a el profesor Brian Evar y también a los Carlos Bailey siempre acompañándome en Factor Deportivo Live les pido ustedes Samuel Attenso y nos vemos y se verá hasta la próxima en Factor Deportivo Factor Deportivo Live ¡Suscríbete!